Muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí convocados para la es la novena sesión de la Comisión Elicia de Movilidad y vamos a dar inicio con el orden del día y la lista de asistencia. Si me ayuda secretaria. Sí, claro que sí. Orden del día, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitudes de autorización por parte de la Comisaría de la Policía Vial. A, solicitud del ciudadano Horacio González Hernández para realizar un espacio para personas con discapacidad en la calle Vallarta sesenta y nueve al cruce con las calles Moctezuma y Lerdo de Tejada en esta ciudad. B, solicitud del ciudadano Héctor David Baraja Silva para instalar reductores de velocidad en la calle Niños Héroes al cruce con la calle J. Caro Galindo en este municipio. Cuarto, asuntos propios de la comisión. A, presentación, proyecto de reglamento de movilidad, tránsito y seguridad vial para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. B, presentación, proyecto de reglamento del consejo consultivo para la movilidad sustentable de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. C, asunto relacionado con la nomenclatura de vialidades. Quinto, puntos varios, sexto, clausura. Si están a favor de aprobar el orden del día, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Si nos ayuda con el registro de asistencia y la declaración del cono. Así es. Siendo las ocho cuarenta y uno del día de hoy, damos iniciados los trabajos de la sesión de la comisión edilicia de movilidad. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Ciudadana. Justificó Óscar por problemas. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Muchas gracias, tenemos cuatro de cinco, por lo tanto, hay quórum para llevar a cabo esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se lleven a cabo. Muchas gracias. Una vez declarado el quórum y ya leído y aprobado la propuesta del orden del día, pasamos al siguiente punto sobre las solicitudes de autorización por parte de la comisaría de la policía vial. Aquí le solicito, si ven a bien, darle el uso de la voz al comisario para la exposición de esta solicitud de autorizaciones. Los que estén en favor, levantar su mano. Muchas gracias. Adelante, comisario. Gracias. La primera solicitud que tenemos es por parte del señor Horacio González Hernández para balizar un espacio de personas discapacitadas. Esto es por la calle Vallarta, a un costado del Instituto Juan Villalpando. Es un ciudadano que tiene una discapacidad siempre, pues él ha pedido por ahí un espacio porque tiene conflictos con el propio Instituto Juan Villalpando, ya que no lo respetan, como no tiene el espacio, afuera de la cochera, ni siquiera se lo respetan los propios del Instituto y él refiere, pues ya lo checamos, si tiene la necesidad de ese espacio para que se le respete afuera de su cochera, ¿verdad? Entonces ya lo revisamos, él tiene, trae incluso hologramas de discapacidad y pues él le está solicitando este espacio, que no es un exclusivo para él, sino para cualquier ciudadano que lo requiera, en ese momento se vuelve como un espacio público, ¿verdad? Esa es área de la cual él está de acuerdo. Justamente la dirección es donde él vive, 69, ¿verdad? Así es. Ahí para donde está la sala de relaciones con la Vallarta. Por la Vallarta. La propuesta es hacerlo antes de la Juan Villalpando. Así es, para que quede público, que no sea nada más para él. Él tiene la necesidad, pero pues se convierte en un espacio público. Así es. Entonces, aquí tenemos el dictamen de la comisaría donde, desde el visto bueno, lo que yo creo es lo mismo que hemos venido platicando, ¿no? Que no es un espacio privado, que son por dos horas. Así es. Para socializarlo con él y darle referencia al tema de la discapacidad. Así es. Digo, es un punto sí conflictivo por el tema escolar, pues. Y en ese lugar, pues prácticamente en esa zona no tenemos ninguno. Cercano no hay ninguno, hasta lo que son las, acá para Las Palmas. Este, el otro no hay. Y este, hasta pasando lo que es él, la clínica de los altos. Prácticamente no hay ninguno en esa área. Bueno. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. ¿Por la Vallarta? Por la Vallarta, en esa parte, este, no, no hay. Está hasta las, acá está hasta Las Palmas, ahí para la plaza, bueno, son con dos cuadras adelante. Pero sí, sí, sí se tiene la necesidad, pues, el propio ciudadano de tener ese espacio. Este, pues, si ven a bien y están a favor de que se apruebe este espacio para uso de personas con, con alguna discapacidad, este, favor de levantar su mano. Bueno, se aprueba nada más con, no es un espacio exclusivo, se tendrá que colocar la leyenda de las dos horas. Así es. Adelante, comisario. El siguiente es un, es un espacio que nos está solicitando en la, en la calle, por la calle, por la calle Niños Héroes y J. Carro Galindo. Hay un ciudadano que nos hizo llegar una petición, incluso la escribió por ahí a mano, no sé si la, por ahí estaba una petición. Ok, pero ahí, ahí está. Este señor va a abrir un, una, un negocio por la calle J. Carro Galindo, esta esquina con Niños Héroes y lo vimos, pues, prácticamente, creo que era un beneficio. Él va a abrir una licorería, con ventas de bebidas, incluso a botella abierta, pues, para llevar, pero va a abrir, es un espacio, una licorería, una cuadrante del Oxxo, que está ahí en la, por la Niños Héroes. Y este, en este caso, nosotros solicitamos, digo, vimos no viable, porque prácticamente lo que era por beneficio personal, no es un área ni siquiera transitada, tanto por peatón, en esa, en esa parte, tenemos un tope, una cuadra antes, en esa, en esa área, entonces vimos no viable esa, esa solicitud, porque este es exclusivo para un beneficio propio, no, no de, más bien, en caso de que se pusiera uno que no está en este momento solicitado y tampoco se pondría llegando a lo que es la Ricardo Alcalá, porque ahí sí ha habido accidentes, porque ahí, ahí tenemos una, una avenida de alta afluencia vehicular, no en esa parte donde la está solicitando el ciudadano, ¿verdad? Pero sí tenemos que dar la respuesta a su petición. Adelante, regidor. Yo solo le agregaría que toda esa zona, prácticamente, en cada esquina, hay un alto. Así está. O sea, además de los topes, prácticamente, hasta Ricardo Alcalá, es este, es, es alto, no, no dice uno y uno como tal, pero es alto para, para todos. Así es. Entonces, vimos no viable, pero sí tenemos que dar la respuesta por la petición escrita, formalmente, que nos hizo, y en su momento, si se requiere, más bien es en la parte de abajo, si, después de analizarlo, ¿verdad? Pero ahorita no, no lo vemos viable. A mí me gustaría, aprovechando que está aquí el director del Implan, cederle el uso de la voz para que nos platique un poquito sobre el tema de seguridad vial, ¿no? Este registro de incidentes que están realizando, o el mapa que están realizando, porque creo que todas estas peticiones de modificaciones, de topes, tienen que estar orientadas más a la seguridad del, pues del peatón, iba a decir del paciente, ¿no? Y ando, la seguridad del peatón, en el tema de que en verdad puedan, este, no, no exista esa cantidad de accidentes que estamos teniendo, porque recuerdo que hace algunos días sí hubo un choque muy fuerte por un carro que se quedó sin frenos, por una falla. Efectivamente, más arriba, así me toca atenderlo. Porque ya venía con vuelo o algo así, entonces, con el registro de seguridad vial que se está realizando en conjunto a la comisaría y del Implan, yo creo que podría ser una base de datos para tomar decisiones de estos cruceros peligrosos, o sea, que en verdad se haga infraestructura donde se requiere y no estar nada más, este, a peticiones personales, como dice el... Sí, incluso en el proyecto que se está trabajando, este, se van a quedar registrados todas las zonas donde tenemos topes, donde están colocados los altos, donde hay, este, cajones de carga y descarga, donde hay cajones de discapacitados, todo va a quedar registrado dentro de ese proyecto que está elaborando en este caso el Arquipaúl y que nosotros le estamos dando la información de los siniestros que hemos tenido ya desde el, desde el 2018, se está levantando con, por parte de prestadores de servicio que por ahí tiene ya el arquitecto y se le está dando esa información, ¿no? Y cada, ahora sí que va a quedar abierto para hacer el recorrido y cada vez que se va a un tope, que a lo mejor no vamos a ir a hacer un levantamiento, aquí se va a instalar uno, inmediatamente se da de alta que donde quedó el registro, y vamos a ir revisando línea por línea, calle por calle, donde están ese tipo de topes. Ok, si ven a bien, le podemos dar uso de la voz, por favor levantar la mano. Adelante arquitecto, si nos das un breve descripción. Sí, muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Bueno, como comenta el regidor, a partir del mes de, aproximadamente el mes de noviembre, elaboramos un plan estratégico de convivencia y seguridad vial para el municipio de Tepatitlán. En términos generales, el objetivo del plan estratégico es reducir las muertes originadas o ocasionadas por siniestros de tránsito. Del plan estratégico se desprenden distintas líneas de acción o políticas públicas, entre las que se encuentran, pues primero, la construcción de infraestructura segura para los usuarios más vulnerables de la vía, educación vial, fortalecimiento de capacidades institucionales, o sea, que tengamos funcionarios públicos cada vez más capacitados, la creación del consejo consultivo, que fue, pues a raíz de la propuesta del regidor, y pues por ahí dentro del apartado del fortalecimiento de capacidades institucionales para la toma de decisiones, iniciamos la elaboración del primer atlas de siniestralidad vial del municipio. Este atlas es un diagnóstico, un análisis, un estudio que se sustenta en evidencia empírica, en rigor metodológico y científico, ya con un diseño metodológico. Este estudio lo que hace es revisar desde el año 2018 los siniestros de tránsito que han ocurrido en el municipio, obviamente dónde han ocurrido, se hace una georreferenciación y se hace una clasificación de datos, quiénes estuvieron involucrados, qué tipo de vehículo, qué día, a qué hora. Esto le brinda los elementos a los tomadores de decisiones para realizar políticas públicas, diseñar, implementar, ejecutar políticas públicas, acciones basadas en datos y no en percepción, no en ocurrencias, no en caprichos. La idea de construir este atlas de siniestralidad es que primero pues se identifiquen cuáles son los cruceros y las intersecciones más peligrosas en el municipio, las que tienen una alta tasa de siniestralidad y que podamos identificar cuáles son los accidentes que se originan ahí por tipo de accidente. Tal vez la reconfiguración urbana, la reconfiguración vial sea diferente en los lugares donde se originan accidentes, por ejemplo, en un entorno escolar que es hostil con el peatón o sean diferentes en cruceros como el boulevard con cierta avenida donde los siniestros son originados por otro tipo de circunstancias como la velocidad o como maniobras imprudentes. Entonces básicamente lo que hicimos fue en conjunto con la comisaría vial, protección civil, bomberos que son los primeros respondientes en un siniestro de tránsito, recabar toda esta información, capturarla, validarla y crear una aplicación web en la cual se están capturando todos los siniestros, se están georreferenciando y se están clasificando. Esto nos va a dar unos mapas, un mapeo de todos los siniestros viales y una clasificación de todas sus variables. Entonces con el apoyo del área de informática se creó una aplicación donde los elementos de comisaría vial designados para esta tarea van a estar capturando todos los siniestros que se originan ya basados en este diseño metodológico de captura de datos a partir de este año. Y de este año hacia atrás, del 2018 al 2021, firmamos un, bueno, a raíz de la firma del convenio de colaboración con una universidad, estamos utilizando el apoyo de alumnos, de prestadores de servicio social, lo cual se están haciendo la captura de los siniestros de tránsito a partir del año 2018 para evaluar la evolución de los siniestros de tránsito en el municipio a partir de esa fecha. Hasta la fecha se ha capturado el año 2018, que son aproximadamente 2.500 eventos, 2.500 siniestros de tránsito y los cuales se están vinculando, se están subiendo, por así decirlo, al visor urbano en el cual se va a crear pues esta capa, estos mapas caracterizados con distintos tipos de información. Se van a generar una especie de mapas de calor que le va a servir tanto a Comisaría Vial, Presidente Municipal, Regidores, a la Comisión para una mejor toma de decisiones. Es cuanto. Muchísimas gracias, arquitecto. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, lo que se pretende y que yo creo que ese trabajo en equipo va a rendir muchos frutos, es contar con los datos, o sea, cuáles en verdad son los cruceros más peligrosos, cuáles son las vías más peligrosas para comenzar a intervenirlas ya con los datos. Adelante, arquitecto. Perdón, se me olvidó comentar algo importante, interesante, fue que la semana pasada tuvimos una reunión con Patricia Martínez, la maestra Patricia Martínez, que es la Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno del Estado de Jalisco, la cual con su apoyo nos vinculó con el ITDP. El ITDP es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, es un organismo internacional que le brinda asesoría técnica y acompañamiento a los gobiernos federales, estatales y locales de, pues prácticamente de todo el mundo, particularmente de América Latina. Entonces, la semana pasada tuvimos una reunión con ella, en la cual tuvimos el primer acercamiento para que nos den acompañamiento técnico en la siguiente fase del Atlas de Sinistralidad, que es la reconfiguración urbana y vial de los 10 cruceros más peligrosos del municipio, en los cuales estaremos haciendo un rediseño de calles para la pacificación del tránsito. Esta puede involucrar la ampliación de orejas en las esquinas, la semaforización, o puede ser nada más señalética y balizamiento horizontal y vertical, o puede ser la colocación de volardos, etcétera, ¿no? Dependiendo el tipo de intervención, es la, dependiendo del tipo de siniestros que se originan ahí, va a ser el tipo de intervención, y el ITDP, que es un organismo internacional experto en el tema, nos va a estar acompañando y nos va a estar dando asesoría técnica. Es cuanto. Muchas gracias, y bueno, también felicitar a ambos, ¿no?, al comisario y al director, por el avance en el trabajo. Sabemos que es un trabajo largo, pero ya se comienza a ver esa reconfiguración. Pues regresando al punto, nada más era parte de este tipo de puntos, en algún momento se tendrán que tomar decisiones basada, basado en evidencia, y no solamente que soliciten a discreción el tema de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues la propuesta sería responderle en el sentido de que por el momento no se autoriza, hasta no tener la información del tema de los siniestros en ese cruce, ¿no? Están a favor de contestar en ese sentido, favor de levantar la mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que son los asuntos propios de esta comisión, y bueno, en este voy a abordar el punto A y B, que es el tema de la reglamentación, ¿no? Ya habíamos presentado el proyecto del reglamento del consejo consultivo, entonces me di a la tarea de tener un primer borrador de un nuevo reglamento, la intención es ya no continuar con el reglamento de tránsito que tenemos, sino proponer un nuevo reglamento de movilidad, tránsito y seguridad vial para el municipio de Tepatitlán. Este reglamento, la intención, también les anexé ahí una propuesta de un pequeño calendario o de los pasos a seguir para poder tener un reglamento socializado y fortalecido. Estaremos analizando los próximos meses dos reglamentos, que es tanto el de la movilidad, tránsito y seguridad vial para el municipio, como el consejo consultivo. La intención es que hoy hagamos entrega, no solamente a la comisión, sino le vamos a hacer llegar a la comisaría, a la dirección del implan, a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas, a la jefatura de ordenamiento territorial, el borrador o el proyecto del reglamento. Es un proyecto basado en el municipio de Zapopan, lo quiero mencionar, o sea, la intención es replicar las buenas prácticas que se han visto en municipios como Zapopan, que tienen ya un poco más de avance en el tema de movilidad, aunque encontramos, bueno, encontré ahí algunas confusiones que ya al momento que se lo pase al comisario y al director, nos van a ayudar a aclarar, porque Zapopan tiene una dirección de movilidad. Entonces, el reglamento se enfoca en muchos trámites administrativos, muchos trámites como para poder colocar algunos espacios, como incluso para los valet parking, los acomodadores, ya tiene un avance el reglamento, pero las facultades, en este caso, como no tenemos una dirección como tal de movilidad, no quedan tan claras. Al momento que les mande yo el reglamento, en algunas partes va a decir comisaría y o dirección. Ahí es donde nos tenemos que ya con lupas entrar a ver qué facultades va a ejercer cada quien, refiriéndome tanto a la dirección de movilidad o a la dirección de obra, porque al final de cuentas, obra abarca esto del desarrollo urbano o a la comisaría, ya que algunos manejan sanciones, otros no manejan sanciones, sobre todo para que quede claro, para los ciudadanos saber dónde va a realizar un trámite, o sea, peticiones, dónde se van a realizar, cuánto tiempo, quién va a emitir esos resultados, ¿no? Por si llegan a encontrar ahí, y o, que yo creo que no le puedo dejar, no le podemos dejar y o, porque tiene que ser muy claras las facultades de quién hace qué, lo podamos revisar. La intención es hoy entregarlo y darnos aproximadamente 30 días para la revisión ya de cada uno de nosotros. Aquí estoy poniendo una fecha límite del 4 de abril para hacer esos comentarios, observaciones. Entonces, el 6 de abril poder sesionar ya con la integración de las observaciones aquí en la comisión, para poder tener un primer borrador interno de, pues, institucional, para, este, el 7 de abril publicarlo. La intención, aprovechando que aquí está la dirección de comunicación, publicar el reglamento o el proyecto de reglamento, como le hacen los proyectos de normas, y darle para que la sociedad civil o los grupos de interés puedan retroalimentarnos a nosotros, a manera también de socializar un reglamento que puede impactar a toda la población y darles 30 días también a la sociedad civil para que nos lleguen comentarios, retroalimentación con el objetivo de fortalecerlo y poder llegar a mayo a realizar un foro de discusión y socialización con grupos de interés, con sociedad civil, por ejemplo, taxistas, concesionarios del transporte, ciclistas, peatones, o sea, que en verdad hagamos un trabajo de reglamentación en conjunto con toda la población y estamos hablando que el 10 de mayo estaríamos aprobando o discutiendo otra vez en la comisión para pasarlo ya sea al pleno o a la comisión de reglamentos, ¿no? Para que ahora sí ya se haga el proceso que se tenga que publicar este reglamento. ¿Por qué les propongo estas fechas o este proceso? Yo creo que podría ser un proceso a seguir en muchos reglamentos para involucrar a la sociedad civil y más en estos temas de movilidad que podemos tocar intereses privados, ¿no? Intereses sociales y que si no los incluimos, pues nos vamos a ver muy tajantes y muy autoritarios. El reglamento se los voy a enviar, aquí puse solamente los capítulos porque son alrededor de 150 artículos, o sea, pasamos de un reglamento de 24 páginas a 64 páginas aproximadamente, donde ya empezamos a hablar de banquetas, empezamos a hablar de la modificación, cuáles son los... al final de cuentas eso es un tema más administrativo porque la comisaría también se rege por la ley, la ley de movilidad, ¿no? El tema de sanciones, la ley de ingresos, incluso en el reglamento vienen algunas cuestiones de pagos que no están integradas a la ley de ingresos, que tendríamos que integrarla en el transcurso para la próxima ley de ingresos, por así mencionarlo, pero que ya podríamos ir mejorando en ese sentido, ¿no? Entonces, lo único que quiero presentarles para estos dos puntos es las fechas, si les parece bien 30 días, si le damos 60 días, lo que la intención es que sí lo hagamos internamente y si lo ponemos con fecha, yo creo que nos apresuramos un poquito más para ya tener claro el tiempo porque nos puede, nos la podemos ir llevando y hay veces que nos gana la parte operativa y dejamos de lado esta parte de reglamentos, ¿no? Entonces, yo creo que ya hemos hablado de presupuestos, ya hemos hablado de personal, ahora podemos ya empezar a hablar de reglamentos y después vendrá también aquí con el comisario, pues dependiendo de lo que se modifique, esos periodos de sensibilización, de gracia con la población para poder adaptarlos. Porque si viene ya el reglamento, el proyecto de reglamento, el tema de banquetas libres, por ejemplo, de que pues, aunque no tengan estacionamiento, la banqueta no es un estacionamiento, ¿no? Así es. Entonces, tendríamos que empezar a hacer todas esas cuestiones. Se los dejo a su consideración. Adelante, yo quiero hacer una observación. Aquí dice que el 10 de mayo está la fecha para la aprobación. Este, no podríamos cambiarlo a 9 o al 11 porque si comisionamos ese día, si es la aprobación, muchas de las veces le dan el día feriado a las que son mamás. Ah, tú tienes razones. Las secretarias no saben, o sea, las personas que están aquí en presidencia no sabemos si van a descansar ese día. Sí, siempre descansan. Sí, siempre descansan las que son mamás. O al menos se van temprano, como que les dan un desayuno y luego ya se van a su casa. ¿El lunes o el 11? Yo creo que el 11 miércoles porque el lunes ya ves que sesiona la administración. Ah, perfecto. Yo digo ese día porque se les da feriado a los que son mamás, pero igual se puede quedar. No, no, no. O sea, no. Realmente es un calendario tipo, no es rigurosamente el día, pero sí ya con esto ya nos podemos tener basados hacia dónde vamos. Sí, claro que sí. No sé si alguien tenga. Igual les digo, les haremos llegar vía oficial el reglamento de manera digital para que puedan modificarlo, borrarlo, trabajarlo. No sé si alguien más tenga algún comentario. Adelante, arquitecto. Gracias. Si me permiten el comentario, casi como más de tipo personal. En la escuela, en la maestría, me tocó ser compañero de Carlos López Zaragoza, que es actualmente jefe de movilidad no motorizada del municipio de Zapopan y a lo largo de la maestría nos tocó, digamos, como empaparnos un poco del tema que llevaron ahí en Zapopan porque ahí fue cuando, en esa administración, fue cuando crearon la dirección. Entonces, él nos platicaba de toda la serie de reformas normativas al interior del ayuntamiento que tuvieron que hacer para implementar pues lo que ahora tienen. De entre las cuestiones más interesantes que él nos comentaba, es que para poder, digamos, armonizar y aterrizar lo que ya está establecido en la Constitución Política y lo que ya está establecido en la Ley de Movilidad, que es la pirámide invertida de la movilidad, donde se prioriza a los usuarios más vulnerables de la vía, lo que ellos comentaron era que incorporaron a los reglamentos la dictaminación, que en el proceso de alguna construcción, de una edificación, de un desarrollo, de una urbanización, se incluye el tema de la dictaminación con enfoque en la movilidad y la seguridad vial. Cuando se dictamina el tema de cajones de estacionamiento para un edificio de apartamentos, cualquier cuestión. Ellos hicieron una clasificación por escalas de edificación para definir en su reglamento municipal qué tipo de estudio impacto en el tránsito se requería por tipo de intervención, por su escala de impacto en el contexto. Ya está establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco cuáles son los tipos de edificaciones que tienen que hacer un estudio de impacto en el tránsito. El capítulo tercero de las auditorías de seguridad vial, artículo 225, menciona que se requerirá de estudios de impacto en el tránsito como parte integral de los planes de urbanización en aquellas acciones urbanísticas y de edificación que por su naturaleza o la magnitud de sus efectos en el contexto urbano se prevea que presenten impactos significativos de alcance zonal, urbano o regional, tales como son los siguientes tipos o similares. Y ya desglosa ahí lo que son ocho tipos, que son centros comerciales, centros de espectáculos, conjuntos universitarios, conjuntos hospitalarios, conjuntos administrativos públicos y privados, centros de exposiciones y ferias, torres de oficinas, apartamentos y usos mixtos, y conjuntos habitacionales de alta densidad plurifamiliar vertical de más de 500 viviendas. Ellos, digamos que en el código urbano, pues ya está establecido cuando son edificaciones de gran escala, por así decirlo, pero en el municipio de Zapopan ya incluyeron escalas inferiores, donde obviamente el estudio de impacto en el tránsito no tiene tantos requisitos, pero que es importante contar con él. Entonces, tal vez como algunas de estas solicitudes, a lo mejor estas son, digamos, de escala pequeña, pero hay unas solicitudes que son de escala un poquito mayor, que tal vez requirieran un estudio de impacto en el tránsito, con ciertas características, como lo son aforos peatonales, aforos vehiculares, si existe señalización, balizamiento horizontal y vertical, si existe semaforización, si los vehículos respetan esa señalización, porque comentaban, bueno, alto uno y uno, pero hay muchas esquinas donde prácticamente no se respeta, entonces ya ahí se requiere otro nivel de intervención. Bueno, a lo que voy nada más es que sería interesante que con la inclusión de un nuevo elemento, el técnico especializado en movilidad, pudiéramos implementar un manual de procedimientos con un diagrama de flujo, con responsables, sobre la dictaminación en términos de movilidad para los desarrollos que se definan en esta comisión. Los requisitos también se pueden incorporar dentro del mismo reglamento sobre lo que tiene que incluir un estudio de impacto en el tránsito, creo que eso sería bastante interesante, y la forma de cómo aplicarlo, sin olvidarnos, obviamente, de la simplificación administrativa y la mejora regulatoria, que no sea un objeto más, digamos, de burocracia, que busquemos las formas para simplificar los trámites, por ejemplo, con visor urbano, para que se pueda hacer el trámite totalmente en línea, creo que estamos en las condiciones de lograrlo, pero sí es importante que se pueda contar con esos datos para tomar nuevamente las mejores decisiones. Es cuanto. Muchas gracias, arquitecto. No sé, licenciado Roberto, si quería tomar la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, lo hemos comentado, no sé si aquí en la Comisión de Movilidad o en la Comisión de Obra Pública, ustedes lo han platicado, sí extraoficialmente con compañeros regidores, con funcionarios del área de planeación de movimiento territorial, sobre que efectivamente no hay, o no se les pide a este tipo de desarrollos una opinión técnica de parte de la Dirección de Tránsito Municipal y creemos que ya es conveniente, por ahí traemos un asunto que creo que a las dos de la tarde tenemos que abordar, que tiene que ver también con estos temas y que TEPA está creciendo y se van a venir muchos proyectos interesantes, digo yo, donde sí va a haber mucho trabajo técnico del área de movilidad y de tránsito municipal, que no está, que sí aprovechando que se va a trabajar en este reglamento de vialidad, movilidad y tránsito. También comentarles que se está trabajando en la reforma al reglamento de construcción y de obra pública. Tengo entendido que también el tema de mejora regulatoria que comentaba el arquitecto, o sea, hay varios reglamentos que actualmente se están trabajando simultáneamente y que tienen que ver mucho con estos temas, que incluso pudiéramos trabajar en mesas colegiadas para ver todo en su conjunto. Sin olvidar, obviamente vamos a esperar a ver la propuesta del reglamento, sin olvidar que tenemos el PIMUS y que el PIMUS deberá reflejarse en este reglamento y en el reglamento de construcción y en los reglamentos de mejora continua incluso, para llevarlo a cabo. Pero sí es una problemática que se viene, que esta administración le va a tocar sobre todo iniciar, pues no problemática, sino esa nueva parte del progreso de Tepayetlán y que no tenemos reglamentado y que vamos a tener que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Nada más comentarles que efectivamente sí me di a la tarea de buscar otros reglamentos, incluso Vallarta, Ciudad Guzmán, el mismo reglamento de Tepa, que no está mal hecho, sino que ya se necesita actualizar, ya son casi 20 años desde que se hizo. Otra cuestión que también quiero mencionarles es que ahorita está el debate, la discusión en el Senado sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. O sea, ya México ya pasó por el tema de la Cámara de Diputados y está en el Senado. México ya va a tener una ley general, se adiciona el tema de movilidad en la Constitución y como ayuntamientos ya es un tema que ya nos toca entrarle. Antes era a lo mejor más sencillo decir el Estado. Ahora ya el municipio ya es el que se tiene que responsabilizar. Y efectivamente hay otros reglamentos que no mencionan el tema de movilidad, pero que también impactan con el tema de construcción de obra. Y yo nada más recordar el tema de los taxis, que fue como el primer tema que nos encontramos cuando llegamos a nuestra Administración, de que si sí van ahí, que si no van ahí, que los sitios, que quién dio permiso y que incluso ellos tienen un permiso de la expresidenta firmado. Entonces, en este reglamento lo que se pretende es tener las herramientas de los procedimientos, como dice el arquitecto, de decir, bueno, si alguien solicita un sitio de taxi, ¿cómo les decimos que sí o cómo les decimos que no? O a través de qué procedimiento o de qué estudio, para que no recaiga en decisiones incluso de la Comisaría ni de la Comisión. O sea, la realidad es que a veces que estamos aquí en la Comisión discutiendo cosas que no nos corresponden solventando la falta de reglamentación, que al final de cuentas, pues, hacemos el proceso que más adecuado encontramos, pero que ya un nuevo reglamento nos daría esos procedimientos, incluso el tema de personal, para poder dar respuesta en regla, en forma, y que la misma ciudadanía sepa que ese es el procedimiento, ¿no? Y no diga, no, pues voy a esperar a ver que cambie el ayuntamiento para ir a solicitar mi permiso, ¿no? Pues, aunque cambie el ayuntamiento, ya está la reglamentación, ¿no? Adelante, comisario. Sí, gracias, regidor. Señor, definitivamente es importante la inclusión del área operativa en el tema de la urbanización, porque hasta ahorita nos hemos encontrado las invitaciones que hemos recibido en este periodo de cinco meses, es a recibir un fraccionamiento, pero jamás se tomó en cuenta a ver el equipamiento vial para ese fraccionamiento, o sea, ni siquiera con nomenclatura, ni siquiera con señalética, ni siquiera con cero, o sea, recibes el equipamiento de drenaje, agua y empedrado, a lo mejor, o pavimento, pero jamás en el equipamiento de las vialidades. Entonces, por eso es importante que se incluya, en ese caso, a la dirección en el área de proyectos, en el área de obras públicas, para tomar la decisión. Y en el tema del reglamento, pues, tiene que ir a la par con el reglamento de urbanismo, tiene que ir a la par con el reglamento de mejora regulatoria, y pues se tiene que excepcionar, como lo mencionaba el regidor, en conjunto, me imagino, para ver y checar, muy importante, la ley de movilidad que tiene que ir a la par con este reglamento, porque no podemos estar fuera. Ahí tenemos 24 artículos que son los que nos rigen a nosotros como comisaría de la policía o dirección de la policía vial, que tenemos que incluir dentro de este reglamento, entonces, que es importante. Adelante, arquitecto. Nada más un comentario así bien rápido, de que prácticamente todo lo que se ha comentado se enmarca ya en la Constitución. Si ustedes recuerdan, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se declararon reformadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de movilidad y seguridad vial. Dentro de esas modificaciones se adicionó al artículo cuarto como un derecho ya fundamental que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Esa fue la modificación al artículo cuarto constitucional. Y al artículo 115 le adicionaron una atribución a los municipios, que fue en la fracción quinta de la fracción 29, inciso quinto, los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial. Entonces, era una atribución que anteriormente el municipio no contaba con ella, como comentaba el regidor, era fácil comentar que no era atribución del municipio, pero ahora la Constitución ya le otorgó esa facultad para que los municipios puedan administrar los planes y programas de seguridad vial. Muchas gracias, arquitecto, por la precisión. Entonces, si ven a bien, el acuerdo sería que enviemos, trabajemos bajo este calendario y la primera acción es enviarles a todas las partes. Es un primer proyecto, les digo, yo creo que van a encontrar muchas cuestiones, sobre todo que necesitamos aterrizar al municipio y pensar un poquito a futuro. Por ejemplo, el servicio de acomodadores, o lo que conocemos como valet parking, pues en TEPA es poco, pero si no lo incluimos en el reglamento, mañana van a venir a solicitarnos el permiso y cómo se los vamos a otorgar. O sea, pensar un poquito a futuro en lo que sí, en lo que no, o lo que de verdad no aplica al municipio. Esa sería la intención. Y pues que nos hagan llegar todos los comentarios de todas las áreas. Igual la ventaja que está aquí Oscar, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, para que si él vea bien, o si ustedes también ven a bien distribuirlo entre más personas, pues es lo que pretendemos es primero una consulta interna del ayuntamiento para salir a la población a realizar esta consulta ya con un reglamento mejor estructurado, no nada más la ocurrencia de su servidor. Pues lo dejamos así informativo, yo creo, o tomamos el acuerdo, si les ven a bien. Si están a favor de seguir este calendario y hacer llegar de primera instancia el proyecto de reglamento, a favor de levantar la mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, es un asunto relacionado con la nomenclatura de vialidades. Yo no traía este punto, lo tiene Oscar. Oscar Ornelas me pidió que lo pusiéramos aquí, pero más o menos explicárselos. Aquí el detalle es que el tema de nomenclatura queda en la Comisión de Obras, pero me dice Oscar que también tiene que ver con la parte de movilidad, entonces para poder sesionar de manera conjunta. Pero queríamos ver con él, porque yo le comentaba a Oscar que el presupuesto que se aprobó, una parte del presupuesto para ese tipo de nomenclatura, se asignó a la comisaría. O sea, más bien que el comisario si puede ahorita platicarnos cómo va el asunto, para nosotros agarrarle el hilo y ver en qué podemos apoyar para el fortalecimiento de nomenclatura. Sobre todo también yo creo que es el tema también en las delegaciones, que hay muchas calles en las delegaciones que sí no tienen una identificación. Y como menciona el comisario, los fraccionamientos nuevos, etcétera. Entonces, adelante. Gracias. Se hizo un levantamiento en la administración pasada, en todo el municipio referente a lo que tiene que ver con la nomenclatura, donde nos encontramos que aproximadamente faltan alrededor de 25 mil placas de nomenclatura. Esas son las que faltan, aparte de las que están dañadas. Ese es el levantamiento que se tiene de las que faltan. Se aprobaron 600 mil pesos para nomenclatura en este presupuesto de este año, que viendo el costo de la nomenclatura aproximadamente nos ajustarían como para 1.800 placas aproximadamente. Es lo que tenemos actualmente nosotros. Se tiene que buscar dónde vamos a instalar esa nomenclatura. La tenemos proyectada para que se compre en el presupuesto para el mes de mayo. Pero sí tendremos que buscar en qué fraccionamiento, en qué delegación, en qué área se va a instalar. Porque si se va a hacer reemplazo de las que ya están dañadas, o va a ser nomenclatura que se va a instalar nomenclatura únicamente a fraccionamientos o a algún área donde no existe totalmente, ¿verdad? Entonces, aquí se tendría que tomar la decisión, aquí ustedes, a dónde la instalaríamos esa. Pero sí es importante. Realmente no tenemos un presupuesto para nomenclatura, que estaremos requiriendo aproximadamente unos 5 millones de pesos, aproximadamente 4 millones de pesos para la nomenclatura que nos falta dentro del municipio. Entonces, no lo hay. Tenemos aproximadamente para 2.000 placas, 1.900 placas más o menos. Entonces, sí, actualmente tengo solicitudes de seis fraccionamientos que requieren nomenclatura. Ahí tenemos ya las solicitudes por los comités vecinales o por parte del presidente de Colomos que ya existía o algunos de los que ya se formaron. Y pues es que se tome la decisión en dónde se instala esa nomenclatura. Yo, si me lo dicen a mí en lo personal, yo reemplazaría la que está dañada. No tenemos prácticamente para fraccionamientos nuevos la que está dañada. Se haría un levantamiento de la que ya tenemos dañada actualmente y reemplazar eso. Pero la decisión la toman ustedes como comisión. Adelante, Regido. Muchas gracias, de nueva cuenta. A ver, este tema de nomenclatura, bueno, primero poner en contexto, en la administración pasada y administraciones pasadas existía la comisión de calles, estacionamiento y nomenclatura. Pero en la misión 2018-2021 se creó la comisión de movilidad. ¿Por qué? Pues porque incluso hasta nos la adelantamos al Congreso Federal, ¿no? En el sentido de que ya hicimos nuestro plan integral de movilidad urbana. Y en la comisión de estacionamientos, nomenclatura, calles, estacionamientos y nomenclatura, habíamos los temas estos, el tema de las peticiones ciudadanas y el tema de… Y por eso se cambió a la comisión de obra pública, planeación de nomenclatura territorial, el tema de la aprobación de las nuevas calles, de las nuevas nomenclaturas, de los fraccionamientos que se están recibiendo. Y por eso, y creo que todos coincidimos en, bueno, pues que nomenclatura pertenezca a esa área, porque al final de cuentas allá se dictamina si es continuación o no, si está bien o está mal o regresamos, ya nosotros como comisión aprobamos. En este caso específico de las láminas, que es lo que estamos hablando, la administración pasada también lanzamos una convocatoria, creo que fue como en el mes, a los tres, cuatro meses de haber entrado, porque la intención era que en abril, en las fiestas de abril 2019 ya contáramos con esa… Eran 20 mil placas, recuerdo, se lanzó una convocatoria al ver que eran muchísimas las placas que hacen falta o dañadas, que se decidió, bueno, pues había particulares que querían entrarle, porque al final de cuentas es un negocio, es un negocio donde hay particulares que se dedican a conseguir patrocinadores y ellos le ganan, ¿no? Pero obviamente poniendo reglas de parte de la comisaría vial en ese entonces de cuáles eran las características que deberían de tener esas placas de nomenclatura. Al final del día se lanza la convocatoria, creo que hubo como dos interesados, el que cumplió en tiempo y forma, después ya no nos cumplió. O sea, la realidad es que no quiero culpar a nadie, pero yo creo que no… Pues se vino la pandemia en marzo, es que no recuerdo si fue a principios del 2019 o a principios del 2020, que en las comisiones debemos de tener esa información, pero hubo broncas con la empresa que ganó para conseguir patrocinios. No recuerdo si fue por tema de la pandemia, insisto, o porque de plano no tuvo la respuesta que él esperaba, o estas personas esperaban. Al final del día no hicimos nada, en tema de nomenclatura no hicimos nada, cuesta, ya lo dijiste, son 600 mil pesos de presupuesto que tienes para dos mil placas, son 300 pesos aproximadamente cada una, o sea, sí cuesta. Y si es una asignatura pendiente que tenemos que hacer esta administración, ¿cómo? Con dinero propio o buscando quién se dedique a hacer eso, pero sí, sí hay que hacerlo. Otra cosa que también platicamos en tema nomenclatura, y para que le demos seguimiento, es si ustedes van que ya han ido a los fraccionamientos que están revisando para recibirlos. Yo en la emisión pasada me di a la tarea en lo particular de visitar varios, y se dan cuenta que no hay una uniformidad en el diseño, ni en el tamaño, ni en el estilo de letra, ni nada de la nomenclatura en el municipio. Sí, entiendo que hay fraccionamientos que debido a sus temáticas, pues tienen diseños propios de la misma, no quiero meterme en esas cosas de diseño, pero por lo menos sí debemos de tener especificaciones básicas, como lo es el tamaño de la placa, la información que va en la placa, e incluso el tamaño de las letras de la calle, porque la intención de una placa en nomenclatura es que casi, casi desde la esquina anterior, o media cuadra, si quieres, ya veas que esa es la calle Hidalgo, que esa es la calle Esparza, y no pararte prácticamente en la esquina y hay que, caray, ¿qué dice aquí? Yo me encontré casos, por ejemplo, de fraccionamientos nuevos que habíamos recibido, donde ya los postes, porque hay algunas con postes ya todos caídos, la letra, caray, como si, y con todo respeto, obviamente, hago este comentario, como algún niño de primero o segundo de primaria que va enseñándose a escribir, y así a veces la letra, dice, no, no puede ser posible, o faltaban elementos como el código postal o el escudo de armas, que es importante, nada más la calle, y bueno, yo creo que sí tenemos incluso en temas de reglamento, debe de estar estipulado el tema de las características de las placas, de las nomenclaturas para el municipio de Tepatlan de Morelos. Entonces, yo, si hay 600 mil y me piden la opinión de dónde pone esas primeras 2 mil placas, yo coincido en dos temas, uno, en el centro histórico de la cabecera municipal y a lo mejor los centros de las delegaciones, o sea, la parte más turística de los lugares. ¿Por qué? Pues porque es el lugar donde viene la gente, ¿no? Y dos, donde veas que de plano, híjoles, no hay o no se ve nada, pero sí dejando a los fraccionamientos relativamente nuevos, que es obligación del fraccionador ponerle la nomenclatura. Entonces, sería mi comentario hasta este momento. Gracias. Sí, definitivamente. Yo creo que por eso era la importancia de que esta área pasara, el área de la nomenclatura, a obras públicas, porque son los que lo reciben. Y porque ahí, desde ese momento, pues no había una vigilancia, ni de parte de la dirección, ni de parte de obras públicas, para las exigencias de la normatividad que te marca la placa de la nomenclatura. Y la otra, bueno, lo vuelvo a reiterar, son muy poquitas, mil seiscientas, mil ochocientas placas, yo creo que no alcanzan ni para la carcera municipal, para el centro. Nada más que cuando se apruebe en qué lugar se instalaría, nosotros nos daríamos a la tarea, solicitaremos personal, para hacer el levantamiento y para saber cuántas tendrían que hacer de cada nombre o en cada vialidad, en cada calle. Y pues ahí es la propuesta, que estas se utilicen en zona centro de cabecera y delegaciones para reemplazar la dañada. Rigoberto, tú que tienes experiencia, en este caso el volver a hacer estos convenios con privados no sería una opción, o si fue muy complicado, pues yo creo que hay que reglamentarlo, pero ¿cómo ves para ver si se completan? Siempre han existido. De hecho, recuerdo perfectamente que se le quería asignar a unas personas o empresas en específico, a lo que yo y otros compañeros comentamos, pues mejor que se lance una convocatoria, o sea, que sea abierto, quizás hay gente que le interese, me interese en estos temas. Y sí la hay, o sea, de que las hay, las hay. Yo estaría a favor de revisar la convocatoria anterior y volverla a traer la comisión para lanzarla. Yo creo que sí, ya hay elementos que nos puedan permitir pensar que sí hay personas interesadas en esto. Ya lo fuerte de la pandemia, a lo que ustedes han visto, ya está pasando, gracias a Dios. Yo creo que la economía ya está en mejores condiciones como para que empresas o personas que se dediquen a esto tengan más oportunidad de conseguir patrocinadores, que al final de cuentas esos de patrocinadores para el tema de las placas. Yo creo que sí hay más condiciones, que no las hubo obviamente ni en el 2020 ni en el 2021 sobre todo. Yo creo que lo que hay que revisar es eso. Me imagino que la industria, pues ya quiere patrocinarlos del centro también y ya fuera no les interesa tanto, por eso el paquete tendría que ser integral, para que en verdad le puedan entrar. Claro, de hecho, incluso parte de… y lo buscamos con gusto ese convenio, pero eran incluso 20 mil placas para nombres de las calles, pero también unos cientos o unos miles tantos más de placas de alto, de uno y uno, de varias cosas. Eso era el compromiso. Yo creo que sí hay condiciones de hacerlo. Pues si retomamos mejor, buscamos la información, retomamos lo que se tiene y lo vemos en conjunto con la Comisión de Obra para también que se optimice el recurso que se tiene, pues, y que podamos aventajar un poquito más, al menos este año. Regidora, adelante. Sí, gracias. Preguntarte, comisario, esos 600 mil pesos de los que hablas, ¿son para nomenclatura exclusivamente? Sí. ¿O es tu presupuesto? No, son para nomenclatura exclusivamente. Exclusivamente, también no estuve en algunas pasadas donde se hablaba del destino de un porcentaje de las multas para proyectos de vialidad, eso es para infraestructura no motorizada. Ok, porque si hablamos de nomenclatura, pues no nada más son las placas de las calles. En Tepatitlán hace falta muchísima señalización que es general para orientar a toda la gente que no conoce la ciudad, sobre todo en las avenidas más importantes. Nos podemos encontrar también con señalización muy vieja o que se cayó o que no se le entiende. Yo creo que debe ser en conjunto. Creo que sí podemos, no solamente limitarnos a esos seiscientos mil pesos, yo creo que hay que hacerlos rendir y buscar opciones, que sí debe haberlas. En Tepatitlán hay muchas empresas que tienen muchos recursos y que les interesaría a cambio de un pedacito en la placa, porque habrá que ver los diseños y las condiciones de la nomenclatura cuando se busquen patrocinadores el diseño y la regla para que no se vea más la empresa que la calle, ¿no? Pero yo creo que sí debemos retomar la convocatoria, revisar en su momento cómo estaba diseñada y si le podemos agregar o quitar algo más, antes de decidir lo de esos seiscientos mil pesos. Sí. Adelante, adelante. Sí, definitivamente traemos una falta de señal ética y sobre todo lo que son las señales turísticas, las señales informativas que ya no las hay, están dañadas, ya tienen muchísimos años y hay que reemplazarlas. Y para ese tipo de señal ética sobran la gente que le quiera entrar, porque estas son señal ética muy grande sobre las avenidas, que les da mucha vista para su negocio. De las que mencionaban, se instalaron ochocientas placas en esta convocatoria que se hizo, fueron ochocientas placas las que se instalaron, fueron dos empresas las que participaron, pero sí es difícil, es muy cara la nomenclatura, las empresas dicen, voy a poner cien mil pesos y voy a tener nada más, no sé, quinientas, seiscientas placas. Ellos quieren participar en las zonas céntricas, en el centro de la ciudad, donde hay mayor cantidad de visitantes. Si lo ponemos en un fraccionamiento, en unas aguilellas, en los conejos, la gente no participa, los empresarios, pero podemos reemplazar mucha de la zona centro, eso sí se puede reemplazar con empresarios. Yo recuerdo la ocasión en que fue hace, no sé, 20, 25 años con Gasbutep. Gasbutep. A Gasbutep le funcionó a la perfección, porque hasta en las orillas la gente salía a la esquina a ver el teléfono del gas. No, habrá que ver, yo pienso que sí hay opciones, y también pudiera haber gente interesada, que sí quiera las aguilillas, que sí quiera los sauces, que sí quiera colonias alejadas. Y bueno, agregando ahí un poco, también está pensando la gasera, claro, en las orillas, hay muchas empresas que estuvieran, estoy seguro que estuvieran muy interesadas, porque en las orillas, en el centro, en el cerro, en el rancho, en donde sea, también comemos, también consumimos gas, también tenemos servicios públicos, tenemos servicios, claro, hay muchas empresas que dan ese servicio a todos los ciudadanos, y uno no creo que ese sería el problema. Aquí el problema es, en el tema de la convocatoria, habrá que revisar, aquí el problema es quién lo va a hacer, un particular, o sea, que le dejemos esa tarea a un particular, que en la misión pasada, insisto, consideramos que era lo mejor, que un particular se encargue de hacer las negociaciones con los comercios, los empresarios, quien quisiera invertirle ahí, o si no encontramos, ese trabajo lo tendríamos que hacer nosotros, como gobierno, de buscar los patrocinadores, como en otras ocasiones. Que puede ser a lo mejor no general, sino por zonas, para que no haya no solamente uno, varios. Sí, pero nosotros poniendo, insisto, las características de esa nomenclatura. A ver, es que este calibre, de este color, de este tamaño de letras, el tamaño de la publicidad, si mal no recuerdo, creo que era el 25, hasta 35 por ciento de la placa. Que no se pierda, pues, el sentido de para qué, es una placa de nomenclatura, que es para ubicarnos en qué calle estamos, y no tanto para ver qué patrocinador la pagó. ¿Arquitecto pide la palabra? Yo creo que ahí va a decir de las normas técnicas, ¿no? No, mi comentario va más en el sentido de, que ya como todos ustedes saben, muchas ciudades del país, desde hace ya algunos años, han implementado el enfoque de diseño, de accesibilidad universal, y diseño incluyente en ciudades. Este diseño, pues, incluye como obras de intervención, de intervención urbana, en las banquetas, por ejemplo, donde se incluyen baldosas táctiles. Estas baldosas táctiles funcionan para que las personas invidentes o con discapacidad visual puedan transitar, pues, con señales en las que ellos se dan cuenta por dónde pueden caminar con seguridad y dónde pueden, o dónde tienen que detenerse porque hay un cruce o porque tienen que tener precaución. Digamos, esa es una obra de infraestructura. Acompañado a estas obras de infraestructura, adicionaron una nomenclatura especial para personas invidentes, pues, ustedes pueden ver, por ejemplo, los semáforos auditivos, pero en lo particular, digo, como para abondarle un poquito al tema que comentaba la regidora Susana, que me parece muy interesante, en alguna ocasión me tocó viajar a la ciudad de Oaxaca y allá, en todo el polígono considerado por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ellos incluyeron nomenclatura para invidentes, eran unas plaquitas como de este tamaño que estaban colocadas en la pared a la altura de la mano de la persona invidente. Entonces, ellos iban caminando por la baldosa táctil con su bastón y al momento de llegar a una esquina, ellos ponían la mano en la pared y ellos podían ver con lectura braille en qué esquina ellos se estaban ubicando. Entonces, creo que esa es una intervención de bajo costo y de alto impacto para las personas con algún tipo de discapacidad visual que creo que si estamos como buscando este enfoque de la accesibilidad universal, sería interesante poderlo incorporar. Es cuanto. Muchas gracias, arquitecto. Yo creo que son de las soluciones integrales que podemos buscar y si conseguimos el tema de las empresas, de patrocinios, algo también de presupuesto ya propio y poder conjugarlo. Entonces, bueno, para agotar este asunto, traemos a la mesa toda la información que tengamos, el tema de los reglamentos, convocatorias, y lo platicamos con Óscar Ornelas, que hoy no pudo estar por una situación de salud, para verlo en conjunto con la Comisión de Obras Públicas y Nomenclatura. Yo creo que sí le podemos dar celeridad para poder, pues si se va a hacer una convocatoria, ya va a estar deteniendo. Qué bueno que también aquí nos acompaña César de Comunicación, porque creo que ese tema de los diseños lo tendríamos que trabajar de manera institucional para que ya quede también reglamentado. Esa sería la intención. Muchísimas gracias. Y el siguiente punto son puntos varios. Tenemos un punto vario. Nos acompaña aquí el ciudadano Omar Franco, que nos solicitó el poder platicar con la Comisión sobre algunos asuntos que él como ciudadano ha observado en el tema de movilidad. Yo creo que es, bueno, aparte de que es importante, es interesante, nos ayuda al trabajo que estamos haciendo como comisión, por lo que le solicitaría, si ven a bien, darle el uso de la voz para hacer su exposición del tema sobre los asuntos que trae él como ciudadano de movilidad. Si están a favor de darle el uso de la voz, por favor levantar la mano. Adelante, ciudadano Omar Franco. Nada más por acá donde encuentres un micrófono, por favor. ¿Traigo alguna evidencia de lo que son situaciones de movilidad? ¿Ustedes ven a bien que se las paso por tema de pandemia? Aquí los muestro. No, pásanosla. Sí, sí. Sí, para ahorita estarlos viendo. Ok. Si quieres déjaselos ahí a la regidora y ya que se las vaya pasando cuando las analice, para que puedas hacer la exposición. Gracias. 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 Antes que nada, muy buenos días y le agradezco al presidente de la comisión por la invitación. Nosotros tenemos un pequeño colectivo, nos hemos llamado al Observatorio Social y de Movilidad para los Altos. Tenemos presentando temas a la comisión desde hace seis años. En la administración pasada nos tocó traerle temas al maestro Rigoberto y de nueva cuenta sucedió un caso de salud a doña Josefina, la tuvieron que llevar a la Cruz Roja. Doña Josefina, como se lo comenté al regidor, es una vecina de la 16 de septiembre. Como ustedes pueden ver ahí en las fotos que les pasé, no solamente sería una queja o sería una petición ciudadana, es una situación que se está convirtiendo en una constante, es un uso y costumbre, citándole a usted al regidor, que se está haciendo en Tepatitlán. La intervención de casas, pero no le meten lo que es el sentido de la seguridad vial. Antes que nada, pues el contexto, ya lo dijo el maestro Paul, el cuarto constitucional, ya es un derecho humano a la movilidad, es decir, es un derecho universal para cualquier persona. De ahí deriva el 115 constitucional, que como todos ya saben, son los servicios municipales y en ello está la vialidad y ahora agregado la administración de los planes de desarrollo. También cabe mencionar y citar el 27 constitucional da la oportunidad a los municipios de concesionar todos los servicios municipales, excepto seguridad pública y tránsito. Entonces, el municipio puede concesionar cualquier servicio menos tránsito y seguridad pública, lo que lo convierte a tránsito en un servicio indispensable. Muy bien, entonces, como les puse en la petición que les me hicieron favor de entregarles, en el punto 1 es la modificación al artículo 1. Ustedes estarían haciendo un nuevo reglamento. Aquí, si ustedes lo ven a bien, la petición es para que ustedes lo vean, lo analicen, lo estudien y dentro de sus atribuciones y facultades si estaría el nuevo reglamento en algunos meses, si nos pueden apoyar a la ciudadanía en agregar estos temas, porque son temas que están, no son temas aislados, son temas que están llegando al tema de salud. Como lo comenté, la señora Josefina es vecina de la 10 de septiembre, fue llevada a la Cruz Rojas, tuvo una lesión, precisamente por una situación, por ahí está la foto de una banqueta que no está terminada, no sé quién la tenga esa foto. Esa, esa es la calle Félix Ramos, pues es una calle en la que transitamos muchos vecinos y fue donde desgraciadamente la vecina tuvo ese accidente. Esa obra tiene, yo creo que un año y no tiene el permiso correspondiente de vialidad para lo que es la banqueta. Entonces, pues ello derivó un problema de salud y es por eso que me vi la obligación y la necesidad de venir a exponer ante esta comisión estas situaciones que están pasando que entre ciudadanos nos estamos metiendo el pie a otros ciudadanos. En el punto 1 que les coloqué en la petición que tienen todos se les pide si ustedes pueden ver o estudiar en el artículo 1 del reglamento de los servicios de habilidad de tránsito y transporte del municipio de Tepetlán de Morelos que en el mismo se reconozca la movilidad como derecho humano en sus diferentes expresiones y como base para las operaciones y la toma de decisión la pirámide de la movilidad que es lo mismo que ya comentó el maestro Paul tal vez ustedes en el nuevo reglamento tal vez regidor ya va a estar agregado lo que es la pirámide de la movilidad es pregunta disculpe de hecho ya está incluso en las definiciones de que es movilidad no motorizada que es movilidad motorizada las prioridades los derechos obligaciones del peatón los derechos obligaciones de los ciclistas derechos obligaciones de los automovilistas de hecho de ahí de las pláticas que hemos tenido con Omar de ahí surge también la idea de poder hacer este proceso de consulta de un nuevo reglamento para aquello que nosotros no vemos a lo mejor por estar diario transitando la misma ruta como ciudadanos tenemos ya las rutas casi elegidas que sabemos o que son seguras o que son rápidas entonces poder apoyarnos de ciudadanos como Omar que les saben les gusta el tema que nos pudieran hacer esa retroalimentación pero si está hasta ahorita está considerado muchos de los elementos que tú mencionas están considerados lo que tenemos que buscar es la redacción exacta para que si caiga en una responsabilidad de quien otorga esos permisos y no solamente yo creo otorgar permisos de construcción sino quien supervisa quien inspecciona que en verdad se cuente con el resguardo y seguridad pero si lo estamos contemplando la pirámide de movilidad muchísimas gracias en el punto número 2 que le peticiono bueno estas peticiones están fundadas y motivadas en el 8 constitucional pues es el derecho humano a la petición en el punto número 2 se pide el estudio o el análisis de la posible modificación al artículo 27 y 44 que insisto tal vez va a estar va a ser agregado en el nuevo reglamento en el cual se menciona que en los mismos se agreguen como requisitos para otorgar los permisos de obstrucción que otorga tránsito de obstrucción a la vía y el espacio público y banqueta se agreguen los elementos que resguarden la seguridad vial de peatones que circulen por la afectación de dichos requisitos de las construcciones sean volardos con reflejante malla y camino que resguarde la vida de los peatones así mismo una rampa para adultos mayores y personas con discapacidad los señalamientos precautorios y el permiso municipal de forma visible este es también otro ejemplo es de los que más se han acercado es en la calle de Milano aquí pues está un castillo se está interviniendo esta finca entonces colocaron nada más un cono y colocaron una cinta de precaución en realidad eso pues no viene siendo útil y ellos si tienen un permiso por parte de tránsito tienen un permiso por parte de tránsito para la obstrucción de la vía entonces con todo el respeto del mundo es algo que ustedes les agradaron no es algo que ustedes hayan implementado esos permisos y los requisitos con todo el respeto del mundo que insisto les agradaron son ambiguos y no son útiles para un contexto en el que ya es un derecho humano la movilidad es un derecho universal entonces no resultan suficientes estos requisitos aquí vemos que está el castillo porque se está interviniendo la finca tal vez la están pintando hicieron el intento el esfuerzo por colocar pues medidas de precaución y seguridad vial lo que es el cono y la cinta pero no resulta suficiente ¿por qué? porque esta banqueta tiene una altura en el espacio entre el automóvil y la banqueta más o menos como de 10 centímetros entonces aquí en el centro viven muchísimas personas yo creo que el 70% ya son adultos mayores muchos traen sillas de ruedas que por cierto en la administración pasada conseguimos por el mismo observatorio la modificación aproximadamente como de unas 10 calles que se le colocó la rampa de accesibilidad entonces pues los mismos vecinos de aquí del centro no podrían tener no estarían accediendo a este derecho humano a la movilidad porque este vecino este privado colocó el castillo no colocó no colocó una pequeña rampita para bajar de la banqueta hacia la calle y retomar la banqueta dos no está colocando el camino correspondiente no colocó una malla solo colocó la cinta de precaución pegado al castillo y así no va se debe colocar todo un camino tanto del lado del automóvil del lado del arroyo vial como del lado donde se está interviniendo la finca y eso es lo que se les está peticionando a ustedes que los requisitos para los permisos de construcción de obstrucción de vía sean por favor más estrictos porque la ciudadanía ya tenemos este derecho humano a la movilidad entonces cuestión que ustedes lo analicen lo piensen si ustedes lo ven a bien lo aprueben esos requisitos insisto son muy ambiguos y ya no son suficientes tal vez por usos y costumbres no lo sé muchos agarran intervienen en las fincas entiendo que muchos elementos de tránsito si se llegaran a animar a decir algo me ha tocado ver los regañan los terminan diciendo palabras altisonantes entonces a mí me gustaría que por parte del observatorio si sucede esta situación nosotros vayamos a reforzar y explicar a las personas porque no todos tienen el conocimiento que el derecho humano a la movilidad ya está tangente ya es un derecho entonces esta parte de la socialización de este derecho y de las buenas prácticas de la seguridad vial pues es completamente necesario porque insisto está topando en salud lo que le pasó a mi vecina a doña Josefina pues que se lesionó ¿por qué? porque los privados porque algunos arquitectos porque algunos albañiles etcétera no están no están retomando no están poniendo las medidas que deberían poner y están violentándonos el derecho al cuarto constitucional y es en ese sentido el apartado número 2 que les explico en el apartado número 3 se peticiona que ustedes puedan estudiar o analizar la posible modificación en el artículo 6 y 12 del reglamento que pudiesen reconocer un modelo peatonal incluyente y armonizar la pirámide de la movilidad me di a la tarea de hacerles uno que utilizan en Europa en el cual el modelo peatonal que tenemos aquí en Tepa pues es demasiado básico está la está la franja que va de esquina a esquina y en algunos está el alto en algunos nada más está la flecha de hacia qué sentido entonces pues esto resulta demasiado en vivo y resulta incompleto la petición también va en la cuestión de que ese modelo peatonal sea más incluyente más integral es decir les voy a mostrar cuál es la una posible propuesta que les traigo sería este el modelo tradicional como ya se los comenté y ustedes ya lo han visto pues es la franja de banqueta banqueta con la flecha nada más o algunos nada más el alto como ya se tiene el derecho humano a la movilidad insisto entonces tenemos se puede integrar lo que es la pirámide de la movilidad a lo que es el modelo peatonal es decir en esta primera parte como está en la como está en la pirámide de la movilidad serán personas adultos mayores niños y personas con discapacidad en el segundo pues es el paso de cebra tan conocido que todos ya conocemos y en el tercero pues es el apartado del ciclista este seguido de la de la palabra alto y el uno y uno que le ha ahorrado al municipio mucha semaforización y pues ya la respectiva flecha si sería un incremento en el gasto de pintura de balística pero ya estarían ustedes atendiendo al derecho humano a la movilidad con este modelo insisto en la parte de arriba solamente hace falta agregar el ícono de la persona con discapacidad sigue el paso de cebra y sigue el logotipo de ciclista entonces este modelo si está tendiendo a la pirámide de la movilidad y estaría tendiendo al derecho humano precisamente a la movilidad entonces este mismo modelo para ustedes sería punta de lanza porque ni Zapopan lo tiene ni Guadalajara lo tiene ni la Ciudad de México lo tiene está un apartado en el mismo reglamento que sigue vigente en el cual hace la clasificación de las vialidades este mismo artículo señala la diferenciación del tipo de calle del tipo de derrotero y eso sería solamente tropicalizarlo e incrementarlo si sería para una como la calle Mapelo que es muy pequeña y hay poca visibilidad al automovilista pues simplemente se reduce pero ya están atendiendo pues este derecho este derecho humano insisto este modelo pues es es fundamental y es es muy necesario ojalá de verdad lo puedan tomar mucho muy en cuenta este modelo que les hice de modelo peatonal en el cuarto punto que vengo a peticionarles la viabilidad que ustedes estudien analicen la posible modificación al artículo 12 del reglamento vigente o si se puede integrar al nuevo reglamento que ustedes aprobarían en donde se reconozca como derecho a los ciudadanos que expresen y presenten una situación humanamente entendible la asistencia y traslado de ciudadanos en vehículos oficiales el artículo 12 del reglamento que está vigente otorga algunos derechos a los peatones en el reglamento que todavía tenemos vigente en ese sentido hay casos en los que yo tengo mucho contacto también como ciclista tengo mucho contacto con diversos ciclistas en una ocasión don José porque todas estas situaciones y problemas tienen nombre y tienen domicilio y son personas tributantes de aquí del mismo municipio don José es un adulto mayor que es ciclista que él tiene un pequeño terreno a espaldas de la bodega de la farmacia Tepa y pues él va y viene en su bicicleta casi todos los días en una ocasión él tuvo un pequeño accidente ya es una persona mayor sin embargo se le reconoce que sigue siendo ciclista y pasó una patrulla de tránsito sí, o sea muy amablemente se acercaron a ver si estaba bien ofrecerle la ayuda de Cruz Roja pero no se le subió a la patrulla no se le subió al vehículo de tránsito entonces también es el derecho humano a la movilidad está en que el mismo ciudadano si tiene una situación humanamente entendible como fue esa pues la patrulla de tránsito le pudiera haber hecho el traslado no sé si existe algún reglamento o en el manual en el manual en el manual de operación del mismo tránsito que le impida subir a ciudadanos a los vehículos oficiales pero pues son casos pues necesarios no es un tributante de aquí del municipio ahí sí me gustaría saber su opinión este director gracias buenos días mira no hay un reglamento como tal que te lo impida se supone que no debes de subir un ciudadano ajeno a un vehículo oficial en este caso por la necesidad si lo hacemos en su momento no lo ha de haber hecho algunos elementos pero si están las indicaciones si se les ha brindado y te puedo mostrar ahorita cuatro o cinco fotos donde movemos personas con cierta discapacidad o alguna persona que ha sufrido un accidente y la llevamos incluso a su propio domicilio pero si se hace a veces es una adición del propio elemento que haya tomado pero si se ha hecho y lo hacemos y con gusto pero si si lo hacemos le agradezco mucho y en el en el punto número cinco que se está peticionando el estudio la viabilidad el análisis por parte de ustedes la modificación al artículo 85 del reglamento vigente o que se agregue al reglamento nuevo donde los descuentos a las multas y sanciones de tránsito se encuentren la condicionante de tomar un curso de educación de la seguridad vial y sensibilización de acuerdo a la falta realizada si bien yo lo celebro mucho este regidor presidente que ya todo ese recurso de multa se vaya a infraestructura vial de verdad lo celebro pero ojalá ustedes pudieran analizar la posibilidad que esos descuentos a las multas que nos hacen a los ciudadanos que somos infractores se va esté condicionado a que tomemos un curso en Guadalajara ya se hace se da un curso de sensibilización donde se coloca la cinta pero no resulta integral no resulta lo completamente necesario esos cursos ¿por qué? porque hay diferentes situaciones por la cual uno es acreedor a una multa entonces ojalá se pudiera agregar el nuevo reglamento esa parte en la que se nos condicionan los perdón incluso dentro del proyecto que estamos trabajando ya prevé eso y se va a incluir en el reglamento es una de las propuestas que traemos en Zapopan se lleva a cabo incluso ya fui yo cliente de ese curso que me dieron por estacionarme en una línea amarilla y te hace acreedor un 75% de la infracción tomando un curso de cuatro horas ese curso y si lo tenemos incluso dentro de una aplicación que se está haciendo por parte de informática donde vamos a tener anotado la reincidencia de los ciudadanos y se les va a invitar a que tomen ese curso dependiendo el tipo de sanción sobre todo las que ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas no una infracción de una línea amarilla pero si una infracción de un alto una infracción de circular en sentido contrario una infracción de circular en estado de debilidad y va a ser obligatorio pues el curso si lo tenemos ya contemplado muchísimas gracias y pues abusando de la conversación con usted preguntarle los requisitos para la obstrucción de vía que es muy usual en las construcciones si nos puede citar los requisitos que están pidiendo nosotros los requisitos los establece directamente nosotros damos un permiso quien les da los permisos para obstruir las vías y de construcción es obras públicas nosotros únicamente autorizamos pues que se lleve a cabo la obstrucción pero quien otorga el permiso de rehabilitar o de construir ya serían obras públicas nosotros no tenemos como tal un requisito digamos nada más que tienes que instalar eso tienes que instalar eso no está contemplado la verdad no está contemplado así te lo digo ojalá de verdad y con todo respeto pudieran contemplar la obligatoriedad de los elementos de la seguridad vial porque está llegando pues a está dañando la salud insisto porque en la cabecera municipal la mayoría la mayoría de la población son adultos mayores y pues está está teniendo afectaciones pues muy graves cuando ya se tiene el derecho humano a la movilidad sí se tiene que contemplar incluso no están es algo que no está reglamentado ya dentro de los nuevos reglamentos se tendrá que ver los requisitos para obstrucción de las vías de la vía pública llámese banquetas o incluso la propia la propia calle de hecho sí está reglamentado como requisitos lo que requieres para obstruir requieres un permiso únicamente de vialidad pero no te lo dice que tienes que poner tantos conos tantas banderas tantas señal ética no está reglamentado tiene razón dice solo el permiso pero no dice solamente el permiso es cierto entonces pero si lo hay que contemplarlo es importante eso es muy importante yo creo que eso se tiene que trabajar en conjunto con con obras públicas nosotros otorgamos el permiso pero tendrá que cumplir con esto y eso o ya sea en el permiso de que da obras públicas o en el permiso que damos nosotros ahora sí que no es aventarnos la bolita pero que quede plasmado quien tendrá que exigirle que lleve a cabo eso estoy totalmente de acuerdo muchas gracias así es bueno Omar comentarte no sé si ya terminaste los puntos o hay algo más que quieras algo más ya para comentar ya al final entonces este comentarles que no pones un caso aislado o no es una queja ciudadana o no es una inconformidad aislada la verdad es si es un patrón muy recurrente y ustedes tienen ahí las fotos tienen la foto de una en una banqueta que está un montón de tierra por ahí la tienen tienen la de la obstrucción y está esta entonces realmente si es un patrón de conducta muy usual así como en Guadalajara estaba la conducta el patrón de estar obstruyendo banquetas con automóviles el patrón aquí en Tepatitena pues es esto la obra pública y obstruirlo con castillos y con costales con pilas de arena que resultan dañando nosotros ciudadanos como ciudadanos y pedimos que el municipio nos regule y no nos permita que hagamos esto de favor muchas gracias bueno vamos para voy a tratar de ser muy breve porque ya están llegando para la otra comisión respecto a los cinco puntos que nos mencionas Omar yo te agradezco por ser muy preciso en las peticiones todos serán considerados y si no tenemos que tenerlos considerados en este nuevo reglamento por eso también ponerle fecha a la creación del nuevo reglamento para no darle largas pues que nos puede llevar un año tres o más pero poderlo contar a tres, cuatro meses respecto al punto número dos si ven a bien me gustaría solicitarle a Oroa Pública que nos dé este pequeño informe de cuáles son las obras que tienen permiso de construcción y qué medidas se están llevando a cabo y más que solicitarle nosotros enviarles algunos proyectos alguna metodología que ellos puedan también supervisar a través de su supervisión y en el tema del punto número tres pues checamos el tema de balística sabemos que si traen un esfuerzo porque están todas despintadas para comentar los cuadros diferentes ya hay una estrategia pero integrar las peticiones en el punto número cinco sobre los descuentos multas vamos a aprovechar la modificación de reglamento pero al mismo tiempo tendríamos que verlo en la ley de ingresos para que ya quede plasmado hasta cuánto hasta dónde porque no podemos exigirle a la tesorería si no está plasmado en la ley de ingresos pero estaríamos hablando que ya casi cuatro o cinco meses ya tendremos que estar haciendo la ley de ingresos entonces ahí creo que es la parte importante de aprovechar y finalmente pues hacerte la invitación Omar ahora que estamos trabajando en la creación del consejo consultivo para que se puedan sumar como colectivo como ciudadanos si está contemplado dentro del consejo consultivo tener esta parte de ciudadanos para que puedan traer tener un espacio ya fijo donde podamos estar expresando las necesidades de la población pero pues daremos respuesta yo me encargo de dar respuesta a la petición y con la evidencia de los trabajos que se tienen que hacer para comenzar a supervisar sobre todo yo creo que pues nada del otro mundo lo que tú estás solicitando es un tema de seguridad para la ciudadanía donde se tengan que garantizar que donde se construyen yo por ahí visitando otras ciudades pues hay veces que ponen hasta el cubo donde la gente sigue pasando y la obra está en la parte superior para poder solicitarlo entonces pues nos damos a la tarea de atender los cinco puntos de tu petición y lo que es cuestión de reglamento pues ya lo comentamos que bueno que estuviste anteriormente en la creación del nuevo reglamento donde si también te vamos a encargar ahí la participación activa de lo que puedas abonarle en los próximos treinta días ¿no? arquitecto para darle rápidamente nada más para intentar abonar un poquito al tema que comentaba el amigo Omar con respecto a lo del diseño de las vialidades pues ya aquí ya se comentó la importancia de homologar la nomenclatura entonces pues es igual de importante homologar el diseño de las calles el gobierno federal a través de la sedatu publicó ya un documento denominado manual de calles donde ya se establecen todas las características geométricas y de diseño para infraestructura vial algunos otros municipios del país para aterrizar y desdoblar digamos ya en una política pública municipal particularmente tres implanes del país el de Saltillo Coahuila Culiacán Sinaloa y Morelia Michoacán ellos elaboraron y publicaron normas técnicas complementarias o manuales de diseño de calles y estos se vinculan institucionalmente se operacionalizan a través de los reglamentos municipales de construcción o los reglamentos municipales de zonificación entonces en la ruta pues que ya se está trazando de toda esta reforma normativa municipal se puede incluir la elaboración y publicación de una norma técnica complementaria o un manual de diseño de calles y banquetas con enfoque en seguridad vial y accesibilidad universal que se adicione al reglamento municipal de construcción es cuanto de hecho en la propuesta de reglamento que les vamos a hacer llegar si menciona se menciona este manual de calles hecho por la sedato y el BID y en recientes días platicamos también la norma que ya se publicó una norma también por parte de la sedato para temas abonar temas de movilidad entonces yo creo que sí porque también lo que comenta Omar pues le tenemos que entrar no solamente al reglamento de movilidad sino ver dónde impacta el tema de seguridad dónde impacta en el tema de obra pública para poder hacer las modificaciones adecuadas tenemos invitado al regidor Gerardo no se me había pasado mencionarlo pero adelante regidor si quiere hacer una aportación gracias presidente gracias buenos días compañeros escuchando a lo único de un amigo sobre la opción de las banquetas yo me comentaba el año pasado que el gobierno del estado llega y pone letreros a medida de las banquetas y eso implica también el acceso de las personas con sillas con ruedas o con personas con carriolas y eso no se si en el reglamento que pretenden formular habría que correr también esa situación que el gobierno del estado habrá que pedir permiso a un municipio de acuerdo a los 525 constitucional para que el gobierno disculpe donde va donde puede lo pueden ver por la calle independencia entre revolución y complejo hay un señalamiento a la mitad de la manqueta hay muchos y hemos citado y está en la esquina y como eso hay varios entonces si me gustaría pues el reglamento presidente Francisco la comisión pues tomar esa situación porque llega el gobierno del estado pues si hace lo que quieren los municipios entonces creo que si es bueno tomar en cuenta eso no sé si lo han visto para esa situación de los municipios que están a mitad de la calle y viniendo libre el paso para las personas que tienen sillas con ruedas si nos vamos al tema de las normas y eso las banquetas no tienen las dimensiones que deben de tener nosotros mismos en el tema de alumbrado público por ejemplo en el tema de electricidad de cables pues están los postes lo veíamos en estos nuevos fraccionamientos que se están entregando si estamos tratando de checar esos puntos es decir si se coloca un poste sea para luz sea para cable teléfono que deje el espacio vamos a hablar de 1.20 el espacio sobre todo para el tema de sillas de ruedas o personas con una movilidad limitada en el caso que bueno que nos mencionas el punto en el caso del tema del estado pues si contemplan el reglamento que se tengan que al mínimo solicitar la autorización o dar vista porque hay veces que pues llegan ponen y ya ahí queda muchos señalamientos que si en el tema del reglamento si están contemplados los señalamientos por ejemplo los discos que se colocan de estacionarse o no estacionarse que no queden estorbando la banqueta la intención si es priorizar como menciona Omar el tema de la movilidad no motorizada este eslogan que maneja el gobierno del estado de todos somos peatones en algún momento todos somos peatones o sea si sea de bajarte de tu carro de aquí a la esquina y cruzar una calle te conviertes en peatón y en esa calle podemos tener un accidente que también nos hemos platicado con el regidor Gerardo algunos cruceros él trae preocupación de algunos cruceros peligrosos comentarle que nos acaba de presentar aquí el arquitecto Paul se está haciendo un mapa de sinistralidad donde se está en conjunto con la comisaría ya registrando todos los accidentes de cada uno de los cruceros para poder en verdad tener la información también participa protección civil también participa cruz roja también participa bomberos para ahora sí tener la información es decir en un año cuántos accidentes y cuántos de esos accidentes se pierden vidas porque estamos hablando de vidas adelante gracias presidente yo tengo esa información que vi cuando empezamos al gobierno que tenía un mapa y en un sitio civil de los accidentes diferentes cruzaron a las grandes que me daba con el arquitecto de hecho hasta por ahí me contactó con un diputado una diputada estamos buscando bajar puntos al municipio para ver este tipo de situaciones otra cosa que quisiera este presidente del reglamento que se pusiera hay muchas personas con discapacidad y que no pueden ingresar a sus casas o a las marquetas en las que están yo no sé si se pudiera en tu reglamento que pretende formular el de adecuables el acceso a estas personas o sea que afuera de su casa se pudiera hacer algo para que no tengan que irse hasta la esquina o algo de alguna manera de cómo apoyar a esta gente con discapacidad si bien ahorita existe lo de un permiso para no de los casos de estacionamiento y que se valore bien pues no sé si en realidad pudieran poner este tipo de situaciones también porque no se cuenta es una realidad y esto es para personas que tienen ninguna discapacidad y ya cómo adecuar una realidad a este tipo de personas de hecho déjenme le comento regidor geardo le vamos a hacer llegar el proyecto de reglamento tratamos de hacer un calendario para poder darle celeridad al tema este tenemos ya un proyecto de nuevo reglamento se lo hacemos llegar pero queremos nos vamos a dar 30 días entre todos para estudiarlo corregirlo posterior queremos publicarlo para que la población también pueda ayudarnos a retroalimentarlo y hacer un pequeño foro de discusión o una mesa de trabajo para este ver punto por punto y justificar por qué sí por qué no porque creo que se tiene que hacer un tipo de reformas al reglamento muy radical a lo que venimos acostumbrando pero platicamos ahorita nos hizo favor de leer la constitución el arquitecto en el 2020 se adiciona en el artículo 4 como un derecho la movilidad y en el 115 que corresponde a los municipios ya nos dan nos otorgan la responsabilidad de que la movilidad es un tema municipal ya no más es estatal ahorita todo lo que son estacionamientos exclusivos o derechos podríamos decir de la parte de la calle pues el comisario le ha estado tratando de dar salidas junto con la comisión de manera rápida sin cuestionar mucho siempre y cuando estén en reglas sus papeles de que se tenga ese distintivo de discapacidad para poder apoyarlo pero al estar ya en la constitución al estar ya en la ley estatal ahorita ya se está debatiendo la ley general en el senado de movilidad y seguridad vial o sea ya no hay manera de decir que podemos hacer sino es lo que tenemos que hacer para garantizar que sobre todo las personas hablando de discapacitados de mujeres embarazadas hay un tema muy fuerte de perspectiva de género en la movilidad donde se tiene por datos y por números que son las mujeres las que realizan mayor cantidad de trayectos y que son en esos trayectos pues utilizan transporte público utilizan el tema de caminar en las banquetas porque pues van a la tienda van por los hijos a las escuelas y generalmente los hombres pues llegan al trabajo se mantienen en el trabajo y regresan regresan a casa es un estudio que aquí el arquitecto nos lo ha presentado varias veces de decir cómo podemos nosotros convertirnos en facilitadores conectar barrios que es otra tarea también que tenemos muy fundamental el tema de los servicios públicos poderlos acercar yo estuve en una plática la semana pasada sobre ciudades de 15 minutos que le llaman que es en 15 minutos tienes que tener todos los servicios posibles educación salud entonces esos temas son los que necesitamos abordar si tratamos de contemplarlos en el reglamento pero pues también se lo vamos a hacer llegar regidor yo creo que nos puede también apoyar para que en verdad quede un reglamento fortalecido y que a partir de ese reglamento con el PIMUS que ya tenemos se puedan tomar decisiones a qué me refiero hay muchas peticiones de negocios que quieren lugares exclusivos de estacionamiento ahorita lo estamos tratando de no dar exclusividad pero sigue siendo nuestro concepto y nuestra discreción necesitamos reglamentación para que quede muy bien estructurado un proceso para eso para negar o para si es posible otorgar pero se tiene que haber una solicitud de documentos un procedimiento un responsable que justifique por qué sí o por qué no en diferentes en diferentes zonas yo creo que ya hay mucho material técnico solamente necesitamos como juntarlo reglamentarlo y darle esa facultad si se acuerdan que aprobamos que se contratara una persona que pudiera apoyar en la parte técnica de movilidad pues aquí es donde estamos en el debate de las facultades de la comisaría de las facultades de la dirección para que queden muy bien establecidas en el reglamento y que independientemente es quien esté al frente de la comisión quien esté al frente de las direcciones de la comisaría se continúe con un procedimiento de hecho en el mismo reglamento que les voy a hacer llegar pues ya se menciona que la autoridad debe de emitir los manuales de procedimientos de cada una de las instancias para saber cómo sí o cómo no y eso nos va a derivar a muchos estudios que tenemos que hacer necesitamos hacer los censos por ejemplo hay muchos estacionamientos públicos que están por así decirlo de manera irregular que tumban una finca quizás se convierte en estacionamiento a ver cuál es el procedimiento para otorgar esos permisos y sobre todo cuáles son las medidas de seguridad que se deben de tener en cada uno de esos estacionamientos hablábamos también del tema de los valet parking que ya se empiezan a ver hace 10 años pues no veíamos en TEPA y cómo vamos a garantizar la seguridad que eso no vaya a detonar en un problema de seguridad el día de mañana entonces necesitamos regular y establecer adelante también la autoridad se concreta en el barrio que lo vas a hacer llegar gracias pues poder sancionar a las personas que apartan los lugares afuera de sus negocios y ponen ponen un padre o ponen un bono pero no es exclusivo no es exclusivo entonces no sé si de alguna manera de primero soltar o de lo que quite posteriormente una canción o no algo porque la gente se molesta cuando tú le quitas el barrio o su ponen pero no tienes exclusividad y a veces publicar el problema no vas pero ya si está reclamatado pues ya el tráfico o movilidad de la la e incluso referente a lo que menciona el regidor nosotros nos regimos por la ley de movilidad es lo que estamos haciendo y si se prohíbe los apartados lugares están prohibidos lo que haces normalmente cuando es llegas y si le llama la atención si vuelves a pasar pues ya te llevas el objeto con el que esté obstruyendo si es un balde lo subes a la patrón y te lo llevas pero si siempre se les dice es muy difícil cubrir toda la cabecera municipal es muy difícil igual por ejemplo ahorita que me enseñaba de las obstrucción de las banquetas por la construcción porque los únicos que piden permiso normalmente es la zona más céntrica en ninguno ya te vas ya de de la Félix Ramos para allá ya nadie te pide que van ni cuenta te das que están construyendo mucho menos que construyeron una banqueta o una calle así literal la zona más céntrica si te piden te piden el primer cuadro te piden el permiso pero referente a lo que es la obstrucción o aparte de lugares si lo tenemos prohibido eso si nosotros nos regimos por la ley de movilidad y pues llega les llama la atención y si vuelves a pasar pues va para arriba vamos a fortalecer en el reglamento y poder darle las herramientas también a la policía vial que muchas veces en este tema legislativo no les apoyamos pero darle las herramientas vamos a dar por concluido la comisión hay otra comisión y continuamos ahorita a manera de mesa de trabajo la discusión si les parece bien pues el último punto sería la clausura de la comisión siendo las 10.23 damos por clausurada esta comisión es cuanto gracias gracias